Bueno amigos de YouTube, pues aquí les dejo un nuevo video para que aprendan a hacer algo que yo hago, pues entonces Ahora quiero comentarles a ustedes, a todos los seguidores, que yo soy un jarrinero Tengo aproximadamente de 8 a 9 años que estoy trabajando en esto, entonces tengo la experiencia de todo como apodar las plantas Para que el siguiente año, pues siempre va a estar igual como están estos momentos Bueno ahorita pues ya, no sé si alcanzan a ver algunas flores ahí, las que están arriba Pues se ven, estoy ya, en un 75% que las flores están buenas Ahora las que están abajo, pues eso ya, les voy a mostrar como se corta Para que el siguiente año, pues, vuelve a florear igual las plantas Es que, voy a mostrarles esto Muy bien esta Hay unas que todavía están buenas Esta, todavía está buena Esta, todavía está buena Esta, esta todavía pasa Ahora esto pues ya Ahora vamos a sacarlo Este otro, todo esto Ya Todo el tiempo de las flores Así como ven la otra planta que está allá Necesitale bastante Ahora les voy a mostrarles Como se va a hacer Para que el próximo año pues Las plantas vienen Las plantas vienen Retoñando otra vez Y No hay Bueno, esa es la planta que se va quedando Pero no van a salir las flores acá Tal vez las flores vienen Estas van a Resalir acá Esto de aquí para arriba se muere Por el frío Así es que Por eso yo no Hacen eso Cortan las flores acá nada más Acá No hace que alcanza a ver Yo no hago eso Yo busco hasta donde viene Ya la La otra No te lo veo Me voy a mostrar alguna Ok ¿Cómo ven esta? Esta pues Le voy a cortarlo Hasta Hasta por aquí Así alcanzan Para que en el próximo año Se florezca Bastante Bueno pues Así es que ahorita Comenzamos Espero que les guste el video Si les gusta pues Ya le den un me gusta Y También Pueden compartir con los amigos Tal vez alguno quiere ser jardinero Y no sabe No sabe como es Si te apoderan una planta Pues Es fácil Así es que Lo voy a enseñar Que es lo que se va a hacer Todo eso Lo que ven ahí tirado Pues Eso ya Ya los tengo cortado Y es que Te lo vamos a Vamos a mostrar Que es lo que estamos cortando Lo cortamos de esta manera Y ya Esto ya no sirve Cortamos la otra Igual Ya no sirve Y ya no sirve Así es que Así es que ya se ha pasado el tiempo ya se ha pasado 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 ya se ha pasado